Hola, soy Jorge Fernández, los acompaño de domingo a miércoles por la noche, de noche en la ciudad, música de suave vibración para que ustedes se sientan mejor, para que la canten en la mente, para que se despejen y se olviden de todas las pesadeces del día, de todas esas cosas que nos hicieron sentir mal y tengan fe de que cada día que empieza va a ser mucho mejor. Nos escuchamos entonces a través de 104.9 FM en Bogotá, Vibra.fm en todas partes del mundo y en sus dispositivos móviles inteligentes en TuneInRail.